Pony y Neddy, primeras impresiones, advertencias y no has visto este episodio no te recomiendo que veas este vídeo ya que te puedo arruinar una sorpresa o algo inesperado de todos modos el link del capítulo en la descripción bueno sigo, en la carta de título podemos ver a variadas entidades de chicle unidas, al iniciar el capítulo podemos ver a Finn y a Jake siendo bautizados como guardianes leales del rey de, Unum, digo, la princesa de U, con sus nombres, o sea Finn y Jake, Jake menciona que Arcoiris no es su esposa, sino su novia, La princesa de U resume el capítulo el cometa La princesa de U dice que les tiene una nueva tarea heroica, Finn y Jake se tienen que meter a un cuarto peligroso, en el vemos lo que parecen ser bananaguardias algo pudridos que dicen ser los protectores del interior prohibido del santuario y que pasa pasar deben resolver un acertijo pero olvidan el acertijo XD, así que se van por unas escaleras Y te llevan embarazajos... Cuando están abajo ven algo que parece ser un dragón de caramelo podemos ver que él fue el que ha estado reproduciendo el jugó que le da vida al castillo al parecer este ser mama unas ramas del centro del castillo y convierte el fruto de esa rama en jugo, que va sacando por lo que parece ser sus glándulas mamarias, el jugo se va por unos desagües, que se va procesando y así sale por unos hoyos y luego por otros hoyos, y luego va rodeando todo el dulce reino, y además este juego parece ser para los dulces ciudadanos lo que para nosotros es el servicio del agua, y entonces lo que hace este dragón es que absorbe el jugo de la rama, y él lo limpia, purifica y luego lo expulsa para que todos puedan disfrutar de él, tal como el agua, jeje bueno después de mi larga explicación sigamos con el vídeo, la princesa deú empieza a cantar la canción del dinero, la princesa deú dice que si cobra una miseria por cara gota cuadriplicaría sus ganancias, la princesa deú espanta al dragón sin querer, fin y jade van con la dulce princesa a contarle lo que pasó, la dulce princesa dice que el dragón es su hermano nedy, se nos revela que la entidad que vemos en la carta de título es llamada la madre chicle, y ella fue la que engendró a bonibel y nedy, y que bonibel es todo lo que tiene nedy, vemos a la mascota de la dulce princesa que la ha salvado varias veces, fin, jade y la dulce princesa se van volando en suave, vemos el momento en que la dulce princesa y nedy son separados en la madre chicle, nedy salió deformada debido a que se lastimó cuando apenas se separó, vemos a baby bonibel vagando por la tierra, baby bonibel se encuentra con una mariposa, y se lo que piensan y no, no es fin, fin es esta mariposa, esta es otra mariposa, yo también creía eso pero no me quede con la duda, y bueno sigamos con el vídeo, después vemos a nedy chupando a lo que parece ser el dulce reino cuando apenas era lo que sería un árbol, y a baby bonibel ofreciéndole la mariposa a nedy, pero nedy se asusta mas y sigue absorbiendo, y baby bonibel empieza a hacer un sonido para dormir a nedy, vemos a nedy entrar en una cueva a llorar, vemos el objeto que sale en la carta promocional del capitulo, que sirve para encontrar a nedy en caso de que se pierda, la dulce princesa duerme a nedy con su sonido, nedy vuelve al dulce reino y empieza de volver a absorber la rama, la dulce princesa le da espadas a las bananas podridas y les encarga que si la princesa de u vuelve a entrar tienen permiso para detenerlo, la dulce princesa nos cuenta que una de las primeras cosas que hizo después de asegurarse que nedy estuviera a salvo fue crear a los dulces ciudadanos, la dulce princesa afirma extrañar a los dulces ciudadanos, o eso insinuó, y por último el rey, digo la princesa de u bebe el dulce jugo de nedy, acción de la que se arrepintió xd, curiosidades, este capitulo estuvo relacionado con el de muebles y carne, ya que jade menciona que gastaron todo su dinero, acción cometida en el episodio muebles y carne, y la princesa de u canta la canción del dinero, escuchada por primera vez en el capitulo muebles y carne, después de 6 temporadas al fin supimos que era o que reproducía el dulce jugo que le daba vida al reino, y bueno que les pareció el vídeo, like si les gustó, comente tus teorías, recuerda que las teorías que dejes salen en el próximo vídeo junto a tu imagen y tu nombre, comparte en tus redes sociales, esto fue todo me despido y adiós. Y como siempre el caracol no podía faltar bueno ahora si adiós.